Gracias. Gracias a todos por su patrocinio. Ya está, bien, y nada, empezamos. Lo primero, bienvenidos. Un webinar más a mitad ya del trimestre casi. Lo primero es a la de Alberto, Alberto Cairo, su tiempo y sus conocimientos que va a compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar de visualización de datos, de infografías y para ello contamos con Alberto. Es catedrático de comunicación audiovisual, no, comunicación visual, perdón, en la Universidad de Miami, desde donde se conecta hoy. Es experto en estos temas y tenemos la gran suerte de que haya aceptado colaborar con nosotros y estar hoy aquí. Alberto, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos con nosotros. Te dejo con los asistentes y al final de la clase me vuelvo a conectar. Cualquier cosa, si tuvieras algún problema estaré aquí y, por lo tanto, disfrutamos de lo que nos cuentes. Perfecto, muchas gracias María. Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Y, pues nada, como comentaba María, yo lo que me especializo es en dar clases sobre cómo representar información de manera visual, por medio de gráficos estadísticos, de mapas, de diagramas, de ilustraciones, etc. Eso es lo que básicamente llamamos hoy en día infografía o visualización. Para mí son casi palabras que son sinónimos. Después explicaré un poco más el significado de estas palabras. Para poder hacer la presentación voy a compartir mi pantalla porque voy a enseñar una serie de imágenes y de gráficos, etc. Todas estas imágenes, todas estas, llamamos así, diapositivas, usando el término que se usaba hace años, serán compartidas en la página de Socialbiblio después de la presentación, probablemente mañana. Estas imágenes estarán disponibles para todos los que habéis participado hoy de este webinar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es compartir mi pantalla durante los próximos 40 o 45 minutos simplemente para hablar de este tema del arte veraz, que para mí es una definición muy buena de lo que consiste, básicamente, la comunicación por medio de visualización. Bueno, María me ha presentado antes como profesor de la Universidad de Miami. Yo doy clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Miami en dos departamentos diferentes, en el departamento de periodismo y en el departamento de medios interactivos. Y también tengo un tercer trabajo dentro de la universidad, que es como director de visualización de un centro que se llama el Centro de Ciencias Computacionales, en el que trabajo codo con codo con científicos de diferentes tipos, gente que hace estudios de medio ambiente, médicos y doctores, etc., que necesitan comunicar los resultados de sus investigaciones al gran público, etc. Es un centro que, digamos, que fomenta la colaboración interdisciplinar entre diferentes departamentos. Al mismo tiempo, dentro de la Facultad de Comunicación, de la Escuela de Comunicación, dirijo un programa de máster que es, digamos, una de las ramas de nuestro programa de máster que se especializa en visualización de datos, en infografía, lo que he comentado antes, de comunicación por medio de gráficos de diferentes tipos. Y el tipo de trabajo que los estudiantes producen a lo largo de dos años de estudios, pues lo podéis ver en la imagen ahora en pantalla. Básicamente, pues eso, hacen pósteres, hacen páginas web, hacen visualizaciones interactivas por medio de mapas y gráficos estadísticos para comunicar asuntos complejos, historias complejas al gran público. Algunos de nuestros estudiantes, pues están trabajando ya para medios locales, por ejemplo, Univisión, o haciendo prácticas en sitios como Reuters, o yendo a sociedades como Nueva York para realizar este tipo de trabajo. Al mismo tiempo, además de la universidad, yo tengo mi propia empresa de consultoría y de diseño, colaborando con empresas de tecnología, algunas empresas de tecnología, por ejemplo, en los últimos días, en mi blog personal, que es thefunctionalart.com, que es el arte funcional, anuncié dos colaboraciones, una con Microsoft y otra con Google. Google, básicamente, pues estoy ayudando a empresas como Google a hacer mejores visualizaciones de datos, también en colaboración con otros diseñadores en todo el mundo. Y hago constantemente este tipo de trabajos para empresas de diferente tipo. Bueno, ¿en qué consiste la visualización? ¿Qué es lo que yo llamo visualización? ¿Y por qué la visualización es tan importante? Bueno, veis que las imágenes, muchas de ellas incluyen texto en inglés, pero yo esto lo voy a ir traduciendo a medida que vaya hablando. ¿Por qué es la visualización? ¿Y para qué sirve la visualización? En los dos libros sobre visualización que yo tengo ya publicado aquí en Estados Unidos, el primero de ellos llamado El arte funcional, The functional art, y el segundo, The truth for art, que es El arte veraz, sería la traducción del segundo libro, pero yo defino visualización como aquel trabajo que se dedica a representar visualmente información para facilitar la exploración de esa información, el análisis de esa información o la comunicación de esa información. En cierto sentido, la visualización consiste en revelar aquello que no podemos ver de manera natural. Y os voy a explicar un poco en qué consiste, o sea, qué es lo que quiero decir con esto de dejar ver aquello que no podemos ver de manera natural. Ahora mismo en pantalla tenéis tres gráficos que yo realicé durante mi etapa profesional en Brasil, en un grupo de comunicación que se llama Globo, que es el grupo de comunicación más grande de América Latina. Durante un tiempo yo trabajé para la división de revistas de la editora Globo, como director de infografía de todas las revistas, y si os fijáis en el gráfico que está en la esquina superior derecha, veréis que es una serie de ilustraciones en tres dimensiones que explican el funcionamiento de telescopios gigantes que están siendo construidos en Latinoamérica. Y las ilustraciones incluyen, por ejemplo, un corte de esos telescopios para explicar el funcionamiento interno de ese telescopio. Bueno, pues esto es una visualización, básicamente porque nos está dejando ver, pues como si fuésemos Superman, por ejemplo, con la visión de rayos X, a través de las paredes de ese telescopio, poder ver el interior y el funcionamiento interno de la maquinaria de este aparato, de la maquinaria interna de este dispositivo. Eso no lo podemos ver de manera natural, de tal manera que la única forma en la que lo podemos ver es si lo representamos gráficamente, por ejemplo, con un efecto de corte o con un ejemplo de transparencia. Entonces esto es lo que os podría llamar una infografía más pictórica, que usa ilustraciones que tienen un referente en el mundo real. Pero hay otro tipo de visualizaciones, y es en lo que me voy a centrar hoy más, que lo que hacen es transformar datos, cuantitativos principalmente, pero también cualitativos en muchos casos, en gráficos estadísticos y en mapas de datos, para poder revelar patrones y tendencias dentro de esos datos. Y esto lo llamamos hoy en día, pues, visualización de datos. Agarramos, tomamos una serie de números y los transformamos en gráficos de línea, en gráficos de barras, en mapas de diferentes colores, etcétera, etcétera. Y esto es en lo que me voy a centrar un poquito más en la charla de hoy. La idea de la visualización de datos es la transformación de esos números, por ejemplo, números como, por ejemplo, imaginemos que tenemos unos números como, por ejemplo, 22, 25, 34, 29 y 32, ¿no? Bueno, pues esos números los podemos transformar en objetos, en objetos, por ejemplo, de diferentes tamaños, en objetos de diferentes alturas, en objetos con diferentes posiciones, en objetos con diferentes áreas, con diferentes tamaños, en objetos con diferentes ángulos, o en objetos que están coloreados con diferentes intensidades de color. Esto se llama, en visualización de datos, se llaman métodos de representación, o en inglés serían methods of encoding, es métodos de simbolizar esos números. Es decir, en visualización de datos lo que hacemos es crear una correspondencia entre esos números que tenemos dentro de nuestra base de datos, 22, 25, 34, los números que sean, y referidos al tema que sean, transformamos esos números en propiedades espaciales, en propiedades geométricas, la longitud de un objeto, la altura de un objeto, la posición de un objeto, el tamaño de ese objeto, el área de ese objeto, el ángulo que ese objeto tiene, o la intensidad de color o el tipo de color que ese objeto tiene. Estos son diferentes métodos de representación de esos datos. Y esto es la idea base por detrás de la visualización de datos, la representación gráfica visual de esos datos cuantitativos. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué representamos números? En vez de mostrar los números, ¿por qué representamos los números por medio de estas propiedades espaciales? Bueno, lo hacemos porque el cerebro humano no evolucionó para poder interpretar números. Los números son objetos muy abstractos, son símbolos muy abstractos. Y el cerebro humano solo consigue procesar e interpretar bien cantidades muy pequeñas de números. Cuando nos enfrentamos con unas cantidades muy grandes de números, es muy difícil para el cerebro humano establecer comparaciones, ver correlaciones entre esos números, ver tendencias y patrones. Solamente conseguimos ver eso cuando esos números realmente se representan gráficamente. Os voy a mostrar un par de ejemplos muy simples que muestran el poder de la visualización de datos para permitirnos ver más allá de esos números, o ver lo que se esconde por detrás de esos números. Fijaos. Hay un libro que se publicó hace un año más o menos aquí en Estados Unidos, y no sé si tiene traducción al español. Lo escribió un autor que se llama Richard Thaler, que es un profesor de economía. El libro se titula Misbehaving, the Making of Behavioral Economics. Y en este libro Thaler describe varios experimentos que muestran básicamente que el cerebro humano tiene una dificultad muy grande cuando se enfrenta a informaciones complejas. La procesamos muy mal. Y uno de los ejemplos que muestra en el libro cuenta lo siguiente. Durante muchos años, Richard Thaler evaluó a sus estudiantes, le puso notas a sus estudiantes, usando una escala de 0 a 100 puntos, siendo 0 el suspenso absoluto y siendo 100 el sobresaliente absoluto en las notas. De 0 a 100. Y durante bastantes años, la media, no la media, la mediana, no recuerdo si es la mediana o la media, una media, la media de notas de sus estudiantes era 72 sobre 100. Y el resultado era que sus estudiantes durante muchos años se quejaban en las evaluaciones que los estudiantes rellenan al final de cada semestre, o de cada cuatrimestre. Decíamos, es que el profesor Richard Thaler es muy duro, pone notas muy bajas, estamos llevando unas notas muy bajas y tal y cual. Bueno, pues Richard Thaler decidió transformar este hecho en un experimento. A partir de un semestre determinado decidió que la escala que iba a usar para evaluar a sus estudiantes ya no iba a ir de 0 a 100, iba a ir de 0 a 137, siendo 0 el suspenso absoluto y 137 la nota máxima, el sobresaliente máximo. Y la media, la nota media de sus estudiantes, o la mediana, uno de los promedios de notas, pasó a ser 96. Y el resultado es que sus estudiantes estaban súper felices. De repente, pues empezó Richard Thaler, empezó a recibir evaluaciones muy positivas de sus estudiantes. El profesor Thaler, qué bueno es el profesor Thaler, que pone notas muy altas, qué contentos estamos y tal. Bueno, pues, pensad un momento lo siguiente. 72 sobre 100 es una nota mejor o peor que 96 sobre 137. Pensadlo ya un segundo solo. Ahora os he dado una pista, lógicamente, y ya os habréis dado cuenta de que, probablemente, que 72 sobre 100 es una nota ligeramente mejor que 96 sobre 137. Pero si a nosotros nos presentan en frío esta comparación, nos preguntan qué es mejor, 72 sobre 100 o 96 sobre 137. Nos están obligando a realizar un cálculo de proporciones dentro de nuestra cabeza. Y eso es muy complicado, a menos que uno tenga una capacidad de cálculo mental relativamente desarrollada. Es un cálculo un poquito complejo. Bueno, pues aquí es donde puede entrar la visualización. Si queremos mostrarle al lector si 72 sobre 100 es mejor o peor que 96 sobre 137, lo que podemos hacer para el lector es crear un gráfico que represente estos dos números en una escala común para poder compararlos de manera más o menos precisa. Y esto es lo que hice para mi segundo libro de Truth for Art, para ilustrar el poder de la visualización de datos, crear una visualización que nos muestra que 72 sobre un máximo de 100 es realmente una nota ligeramente mejor que 96 sobre 137. Bueno, pues este es el tipo de realidades que solamente conseguimos ver de forma directa y de forma persuasiva y de forma clara cuando las transformamos en una visualización de datos. Aquí lo que hemos hecho, o lo que he hecho, es transformar esos números en posiciones, en la posición de dos objetos rojos sobre una escala común, para poder compararlos de mínimo a máximo, de mínimo a máximo, para poder compararlos mutuamente y ver cuál de ellos es superior dentro de esas escalas relativas. Para esto sirve la visualización de datos, para dejarnos ver por detrás de lo que se esconde, por detrás de estos números. Bueno, pues este es un ejemplo muy simple y muy básico, pero os voy a enseñar ahora un ejemplo mucho más complejo y mucho más real. Fijaos, esto es una serie de números que vienen de un enorme banco de datos de temperaturas globales desde el año 1000 hasta el año 2000 y creo que es hasta el año 2000 o 2010 o algo así. Bueno, pues si uno le presenta a los lectores, a un lector normal, a una persona normal, todos estos números y le pregunta a la persona, bueno, las temperaturas en los últimos 1000 años han crecido, las temperaturas globales han crecido, se han reducido, han permanecido igual, es complicadísimo, no lo podemos ver. ¿Por qué? De nuevo, porque el cerebro humano no evolucionó para poder procesar de forma eficaz cantidades masivas de símbolos abstractos como los números. Pero si hacemos una visualización de datos, es decir, de nuevo, la idea de la visualización de datos, tomamos estos números y los mapeamos, es decir, transformamos esa propiedad numérica, esas proporciones en objetos de diferentes tamaños, de diferentes alturas, de diferentes longitudes, inmediatamente vamos a poder ver lo que se esconde por detrás de esos números. Bueno, pues lo que se esconde por detrás de esos números o lo que se creó a partir de esos números es una de las visualizaciones de datos más famosas y también que provocaron un mayor debate, por lo menos en Estados Unidos, una de las visualizaciones más controvertidas de la historia, que se llama el gráfico del palo del stick de hockey, o el palo de hockey. Es un gráfico que se creó entre el año 99 y 2000, que básicamente lo crearon varios científicos medioambientales, entre ellos Michael Mann, que ha escrito varios libros sobre el calentamiento global. Y básicamente lo que el gráfico representa por medio de esta línea negra es la variación relativa de temperaturas globales desde el año 1000 hasta el año 2000 y algo, como os decía antes. Y como veis, comparado con una media, un promedio, ese promedio es el promedio de temperaturas entre el año 61 y el año 90, que es esta línea horizontal negra que tenemos aquí. Y básicamente lo que podemos ver aquí es diferentes patrones y tendencias en los datos. Básicamente, entre el año 1000 y la revolución industrial, el año 1800 y alguna cosa, 1850, las temperaturas globales se mantuvieron más o menos estables, subían, bajaban, subían, bajaban, pero todo dentro de un orden, dentro de un margen más o menos estrecho. Ahora, a partir del comienzo del siglo XX, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de repente las temperaturas globales empezaron a crecer de forma muy radical, de forma muy agresiva. ¿Por qué? Bueno, pues esto es la contribución, obviamente, de gases de efecto invernadero, CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Combustión, etcétera, etcétera. Y esto es lo que realmente nos ocultaba la forma de representación anterior. Mostramos estos números solamente por medio de una tabla numérica, no podemos interpretar nada más allá de leer cada uno de los números independientemente de los otros. Si los queremos ver, si queremos ver la imagen global de todos estos números combinados, la única forma de hacerlo es realmente mostrarlos de forma visual, de forma gráfica, por medio de una visualización de datos. Por cierto, esta visualización incluye otros aspectos. Por ejemplo, esta franja gris aquí que tenemos por detrás de la línea negra, representa básicamente el grado de incertidumbre de los datos. Porque, lógicamente, en el año 1000 no había termómetros, no había forma de... No hay registros de temperaturas, lógicamente, del año 1000. Lo que hicieron estos científicos fue básicamente enfijarse en patrones de variación, por ejemplo, de glaciares y patrones de crecimiento de árboles, por medio del análisis de los anillos internos de esos árboles, los científicos consiguen hacer una estimación de cuál era la temperatura global en cada uno de esos años. Esto es básicamente lo que se llama en estadística una variable proxy, es decir, una variable que te ayuda a identificar otra variable. Ahora bien, usar variables proxys crea una enorme incertidumbre en los datos, de tal manera que eso es lo que se muestra aquí, es decir, la temperatura real de cada uno de estos años podría irse para acá o venirse para acá. Ahora, lo que está claro es que, a medida que nos acercamos al siglo XX, la incertidumbre en los datos se vuelve mucho más restringida, mucho menor, y a partir ya del siglo XX las temperaturas, ya casi no hay incertidumbre, las temperaturas globales han crecido de forma radical y de forma masiva. Este es el poder de la visualización de datos. En un espacio muy pequeño, básicamente en 10 centímetros de ancho, conseguimos mostrar una historia que era complejísima en el caso anterior, numerosísimos registros de números transformados, condensados, en una imagen muy pequeña. La visualización se está transformando poco a poco en un lenguaje, yo creo, universal también. Es un lenguaje que se está adoptando en multitud de campos. Lógicamente, áreas como la estadística o las ciencias naturales han estado usando visualización por décadas, muchísimas décadas, pero otras áreas también lo están adoptando. Por ejemplo, el análisis de negocios, hay toda una área de negocios que se llama inteligencia de negocios, que son básicamente profesionales que se dedican a analizar datos generados por empresas. Y una gran parte de lo que hacen estos profesionales es usar visualización, precisamente visualización de datos para poder interpretar los datos generados por esas empresas. ¿Cuándo venden más? ¿Cuándo venden menos? ¿En qué áreas están vendiendo más? ¿En qué áreas están vendiendo menos? Hay varios factores que contribuyen a que la visualización se esté expandiendo en muchísimos campos diferentes. Uno de ellos es las herramientas. Yo empecé a hacer gráficos en el año 97 y en el año 97 las herramientas que teníamos para hacer gráficos eran muy limitadas. Y no solo eso, eran limitadas y eran caras y eran de difícil acceso y también de difícil uso. Hoy en día el panorama ha cambiado completamente. Hay una enorme cantidad de herramientas disponibles en el mercado. Muchísimas de ellas son gratuitas y muchas de ellas también son de código abierto. Si en el pasado, hace 10 años o 20 años, yo usaba una gama de herramientas que a lo mejor eran 3 o 4 herramientas solo, hoy uso a lo mejor 10 herramientas diferentes dentro de un mismo trabajo. Lenguajes de programación, como por ejemplo R, herramientas gratuitas para la construcción de gráficos estadísticos, como por ejemplo Insight o Tableau, por ejemplo, que no lo muestro en esta imagen, pero Tableau es otra herramienta muy potente. Power BI de Microsoft, etc. Quadrigram, que es una herramienta que ha creado, que creó un equipo de Barcelona, el equipo de una compañía que se llama Bestiario. Bibliotecas de lenguajes de programación como JavaScript. D3, por ejemplo, es una biblioteca de JavaScript especializada en la creación de gráficos estadísticos y mapas de datos. Todas estas herramientas, con excepción de Adobe Illustrator, que es una herramienta que yo todavía uso en mi trabajo, todas ellas son gratuitas y en muchos casos son de código abierto. No todas ellas, pero una mayoría sí que son de código abierto. Y son relativamente fáciles de usar. Y la comunidad alrededor de todas estas herramientas, la comunidad de usuarios, suele ser muy activa, con lo cual cada vez que uno se encuentra con un problema o no sabe cómo hacer algo, hay foros de discusión en los que uno consigue poner preguntas y esas preguntas suelen ser respondidas. La comunidad descontribuye mucho al crecimiento de estas herramientas. Otro factor que también contribuye a la popularización de la visualización como herramienta de comunicación es el papel de los pioneros y el papel de los famosos a la hora de usar gráficos. En las imágenes de esta presentación, no lo he colocado, pero no sé si os acordáis, por ejemplo, que Al Gore, por ejemplo, hizo un documental hace tiempo que se llamaba Una verdad incómoda, una realidad incómoda, en el que mostraba precisamente el gráfico que mostré antes, el gráfico del stick de hockey. Otro pionero también de la visualización de datos contemporáneo, que ha ayudado muchísimo a popularizarla, es Hans Rosling, que es un profesor de salud pública en Suecia que usa visualizaciones de datos en sus presentaciones para mostrar factores como, por ejemplo, las tasas de fertilidad de diferentes países, tasas de mortalidad, cómo ha cambiado crecimiento global, crecimiento económico, etc. Todo eso lo hace gráfico y no solo eso, también presenta los datos, Es decir, él en sus presentaciones se integra con la visualización y pone los números en contexto, explicándole a los usuarios, explicándole a las audiencias qué es lo que está pasando en los gráficos interactivos y animados que muestran sus presentaciones. Cuando tengáis acceso a estas imágenes, os recomendaría que visitaseis, que hicieseis clic en estos links y visitaseis la página web de Hans Rosling, que se llama Gapminder, y que vayáis a la página de vídeos en los que podréis ver todas las presentaciones que ha hecho desde el año 2006. En el año 2006 este señor se hizo famosísimo gracias a una presentación o una charla que hizo en las conferencias TED en California y es una experiencia maravillosa verlo integrarse a sí mismo dentro de la visualización de datos y ponerla en contexto. Hans Rosling, yo creo, y personas como Hans Rosling han contribuido muchísimo a esta popularización. También el papel de los medios de comunicación. Si hoy nos vamos a medios de comunicación aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes periódicos y las grandes webs de noticias están usando mapas de datos, gráficos estadísticos de forma constante. Si seguís, por ejemplo, la cobertura de las elecciones en Estados Unidos, que será la próxima semana, habréis visto que páginas web, la página web del New York Times o el del Washington Post, todas ellas están publicando de forma constante mapas para mostrarnos cómo van variando las encuestas y gráficos estadísticos de cómo van variando las encuestas. Bueno, eso también es una visualización de datos. Y muchos de estos medios de comunicación están creando internamente divisiones y grupos que se dedican exclusivamente a la creación de esos datos y a mostrar esos datos de manera visual. Por ejemplo, en New York Times tiene un grupo interno, una división interna que se llama The Upshot, que se dedica única y exclusivamente a hacer periodismo basado en el análisis de datos y en mostrar esos datos de forma visual. Vox.com, FiveThirtyEight, que es una página web liderada por un estadístico que se llama Nate Silver, que se hizo muy famoso en los últimos años por predecir de manera muy precisa los resultados de diferentes elecciones a lo largo de los años. Quartz. El Wall Street Journal, por ejemplo, también tiene un grupo que hace visualizaciones de datos absolutamente maravillosas. Aquí, esto es solamente un ejemplo del tipo de trabajo que podemos ver estos días. Yo no sé si os acordáis que hace un par de años hubo una polémica muy grande aquí en Estados Unidos porque aquí las vacunas no son obligatorias. Un padre puede decidir no poner, o mala madre, puede decidir no ponerle vacunas a sus niños. Y ahí hubo una... Pues volvieron, digamos que por culpa de que muchos padres no les estaban poniendo a sus niños las vacunas necesarias, pues enfermedades como el sarampión están volviendo. Están volviendo a aparecer casos de sarampión e incluso pequeños brotes epidémicos de sarampión y de otras enfermedades también que se consideraban prácticamente extinguidas. Bueno, pues el Wall Street Journal, básicamente para mostrar que las vacunas no son solamente eficaces sino también necesarias, creó una serie de visualizaciones de datos que las podéis ver haciendo clic en este link cuando tengáis acceso a estas imágenes en las que muestran básicamente esto, que las vacunas realmente funcionan. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues fijaos, esto se llama un mapa de calor en la jerga de la visualización de datos. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el eje vertical tenemos todos los estados de Estados Unidos, Alaska, Arkansas, California, Connecticut, etc. Y en el eje horizontal tenemos los años, 1930, 40, 50, 60, 70, etc. Y luego veis que cada uno de estos tiene un cuadradito. Bueno, pues cada uno de los cuadraditos se corresponde con el número de casos por 100.000 habitantes de sarampión en cada uno de los estados. La intensidad de color corresponde con la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Cuanto más rojo ese color, mayor la cantidad de personas que tuvieron sarampión en cada uno de estos años. Y aquí, esta línea negra que veis cruzando el gráfico, se define el momento en que la vacuna contra el sarampión comenzó a aplicarse de forma masiva en Estados Unidos, que fue allá por el año 63 o 64. Claro, ¿y cuál es el patrón visual que se ve perfectamente una vez que uno entiende cómo lee el gráfico? Bueno, pues antes de que la vacuna se aplicase de forma masiva y de forma global, había muchísimos casos de sarampión. Ahora, después de que se aplicó esa vacuna, después de que se empezó a aplicar esa vacuna, el sarampión prácticamente desaparece del mapa. Los colores se vuelven mucho más suaves, lo que quiere decir que nos vamos a la escala, a la parte inferior de la escala. Hay poquísimos casos de sarampión una vez que la vacuna se comienza a aplicar a todos los niños. Pues de nuevo, este es el poder de la visualización de datos. Imaginemos estos datos mostrados solamente de forma numérica, por ejemplo, en una planilla de Excel, por ejemplo. Sería imposible ver este tipo de patrones. Y lo curioso, además, cuando hagáis clic en el proyecto y lo veáis, vais a ver que hacen un gráfico parecido sobre muchísimas otras enfermedades. Y el patrón se repite. Antes de la vacuna, muchísimos casos. Justo después de la vacuna, todas estas enfermedades prácticamente desaparecen. Medios más locales, aquí de Florida, por ejemplo, también están usando la visualización de datos de forma muy efectiva y de forma también muy curiosa. Fijaos, este es un gráfico que publicó Univision Noticias, que es una televisión nacional, de alcance nacional, de habla hispana aquí en Estados Unidos, que tiene una pequeña división de visualización de datos, infografía, periodismo de datos, etc. Lo que estáis viendo aquí es quién mintió más en el tercer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton. El color rojo, fijaos, la masa de color gris representa la longitud o, digamos, la duración de las palabras de cada uno de estos candidatos. ¿Cuánto habló cada uno de los candidatos? Se ve básicamente que los dos hablaron básicamente la misma cantidad de tiempo, exactamente la misma cantidad de tiempo. El gris se corresponde con momentos en los que los candidatos estaban diciendo algo que era verdad, que se corresponde con la realidad. Ahora, las franjas naranjas se corresponden con aquellos momentos en los que el candidato estaba diciendo algo que era medio verdad o medio mentira. Y el rojo se corresponde con algo que es una mentira total. Está clarísima quién mintió más en el segundo debate. Y se presenta de una forma clarísima también este tipo de datos. No podéis leer más sobre este proyecto si hacéis clic después cuando tengáis acceso a esta presentación en este link de aquí abajo. Bueno, la visualización también se está volviendo popular en los medios de comunicación hasta el punto de que está empezando a ganar premios Pulitzer. En los últimos premios Pulitzer, que se anunciaron creo que fue en marzo de este año, no recuerdo, dos de los proyectos que ganaron premios Pulitzer son infografías, son visualizaciones. Uno de ellos lo creó el Washington Post, creó una serie de gráficos interactivos sobre la cantidad de gente que murió en 2015 aquí en Estados Unidos a causa de disparos de la policía. Esto es una polémica muy grande aquí en Estados Unidos que la policía tiene el gatillo un poco demasiado fácil. Y el resultado es que prácticamente mil personas mueren al año en tiroteos con la policía, muchas veces incluso aunque no vayan armados. Bueno, pues el Washington Post hizo una investigación, accedió a datos de los departamentos de policía de todos Estados Unidos, agregó todos esos datos dentro de una base de datos y lo representó por medio de un gráfico interactivo que le permite a uno navegar a través de los diferentes estados de Estados Unidos, acercarse a la zona donde uno vive, etc. Y otro medio que también ganó un premio Pulitzer hace poco gracias a una visualización es el Tampa Bay Times, que es un periódico local aquí en San Petersburgo, que es una ciudad de Florida. Hizo una visualización de datos sobre distritos escolares en la zona de Tampa, en la ciudad de Tampa, que tienen muy mala calidad de enseñanza. Es también una polémica aquí en Estados Unidos las enormes desigualdades que existen dentro del sistema público de enseñanza entre aquellas escuelas que están en zonas pobres y aquellas escuelas que están en zonas ricas. Porque una de las cosas, la gente que no vive en Estados Unidos a lo mejor no lo sabéis, la forma en que se financian las escuelas públicas en Estados Unidos no es como en Europa, que básicamente el gobierno, a través de los impuestos, divide esos impuestos y financia más o menos todas las escuelas públicas de manera más o menos igual. En Estados Unidos no, en Estados Unidos las escuelas públicas de un distrito se financian con los impuestos generados dentro de ese mismo distrito. Es decir, que un área rica, los impuestos que generan esa área rica van a la escuela de ese distrito, no va a la escuela que está al otro lado de la calle, que pertenece a otro distrito diferente. Y eso crea unas desigualdades de calidad de la enseñanza absolutamente radicales. Bueno, pues esto es un poco la historia que estaba contando el Tampa Bay Times, pero enfocándose en el área de San Petersburgo y en el área de la ciudad de Tampa, que son las áreas que este periódico cubre. Bueno, y ganó un premio Pulitzer, y es básicamente una visualización. Fuera de los medios de comunicación, instituciones no gubernamentales también están usando visualizaciones de datos. Hay instituciones también que hacen investigaciones sociológicas y culturales. Por ejemplo, el Centro de Investigación Pew, el Pew Research Center, que es una institución muy importante aquí en Estados Unidos, que hace estudios socioculturales y económicos aquí en Estados Unidos sobre la población. Todos los informes que crea de forma regular y que publica todos los días, publica alguna cosa, prácticamente todas las historias que publican siempre van acompañadas de gráficos estadísticos, de mapas, de diagramas explicativos, etcétera, etcétera. Finalmente, otro de los motivos que explican por qué la visualización se está expandiendo y está creciendo tantísimo en los últimos años, en multitud de sectores diferentes, es que se está mostrando que la visualización es persuasiva. Es decir, un mensaje, y sobre esto ya hay experimentos incluso, se ha mostrado que cuando uno transmite un mensaje de forma solamente verbal, ya sea oral o ya sea escrita, ese mensaje es mucho menos persuasivo que el mismo mensaje acompañado de gráficos estadísticos o de mapas estadísticos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es más persuasivo el mismo mensaje con gráficos que sin gráficos? Bueno, pues los científicos dan una serie de explicaciones que aún están por probar, digamos que hacen conjeturas sobre eso. Dicen que los gráficos estadísticos, mapas, etcétera, le dan a esos mensajes publicados un aire un poco más científico y eso hace que los lectores se acerquen a ellos de una forma un poco más, con la mente un poco más abierta. Y este es otro motivo por el cual se está usando más también la visualización, porque no solamente es atractiva para los lectores, sino que también los informa mejor y los puede persuadir mejor. Lógicamente, esta capacidad de persuasión se puede usar para el bien o para el mal, porque hay mucha gente que miente a través de los gráficos, como veremos dentro de un momento. Bueno, ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales por detrás de la visualización? Si uno quiere comenzar a hacer gráficos estadísticos para informar al público y transmitir ideas, etcétera, ¿cuáles son aquellos principios fundamentales que uno tiene que respetar? Bueno, esto podríamos... Yo me tiro un semestre entero, lógicamente, hablando sobre esto a mis estudiantes. He escrito dos libros ya sobre esto, escribiré un tercero ahora mismo, estoy haciendo una tesis doctoral, es decir, se podría hablar horas y horas. Pero yo creo que todo se puede resumir, todas esas enseñanzas son detalles. Todo se puede resumir en cuatro principios fundamentales que yo creo que todo el mundo puede comprender. El primero de ellos es que toda buena visualización, todo buen gráfico informativo tiene que estar basado en buena información, en buenos datos. Esto es como una tautología, básicamente, algo que es completamente obvio. Por supuesto, claro, un buen gráfico tiene que estar basado en buenos datos. Pero cualquiera de vosotros que tenga un poco de formación en estadística o en análisis de datos sabe perfectamente cuán difícil es tratar bien esos datos, interpretar bien esos datos, o analizar de dónde vienen esos datos, o comprobar esos datos. Entonces, es muy complicado y es un paso que se debe dar siempre antes de presentar esos datos al público. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque yo observo últimamente una tendencia muy grande, sobre todo en áreas como, por ejemplo, el marketing, las relaciones públicas, pero también en el periodismo, de buscar datos abiertos en Internet, bajarse esos datos y hacer gráficos con esos datos sin preguntarse de dónde vienen esos datos, cuál es la fuente de esos datos. Los datos están mostrando realmente lo que creemos que están mostrando. Es decir, interrogar esos datos e interpretarlos de forma correcta. A veces uno solo o con ayuda de gente que sepa bastante sobre esos datos. El segundo punto es también importante, yo creo, una buena visualización destinada a informar al público sobre un tema importante o relevante o fundamental dentro de la sociedad tiene que atraer la atención de esos lectores, tiene que atraer la atención de esa audiencia por medio de, digamos, la dimensión estética de la visualización. Y esto lo digo porque si hay científicos o estadísticos en la audiencia hoy, esto es un punto en el que yo hago mucho énfasis cuando doy conferencias parecidas a esta a científicos, porque yo creo que a los científicos se les olvida que el diseño gráfico, el buen uso de la tipografía, del color, de las ilustraciones, de la composición, es muy importante para la transmisión eficaz de mensajes. Los científicos tienden a pensar que eso es simplemente hacer las cosas más bonitas, que es algo secundario, lo que importa es tener buenos datos. Bueno, no, tener buenos datos y presentarlos bien es importante, pero hacerlos atractivos también es fundamental, también, porque si la audiencia no se siente atraída por ese mensaje, pues ese mensaje no lo va a leer. El tercer punto está conectado con el segundo, es decir, una vez que atraemos la atención de esos lectores o de esas audiencias, no podemos frustrarlos, es decir, no podemos presentar lo que es, presentarles algo que es excesivamente complejo o algo que es excesivamente superficial. Tenemos que informar de una forma más o menos adecuada, ¿no? Lo cual se conecta con el punto número cuatro. Un buen gráfico informativo tiene que presentar la cantidad adecuada de información. Y de nuevo, esto suena como una tautología, pero no lo es y es mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué es lo que quiero decir por la cantidad adecuada de información? La cantidad adecuada de información quiere decir la cantidad necesaria de información, ni más ni menos, para que una audiencia de educación media o la audiencia a la cual no se dirige, pueda interpretar correctamente el mensaje. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, y esto está dirigido a aquellos de vosotros que trabajáis en áreas como por ejemplo el periodismo, las relaciones públicas o el marketing, dentro de esas áreas de comunicación hay una tendencia excesiva, en mi opinión, a pensar que la infografía y la visualización son formas de simplificar los datos. Y la infografía y la visualización no son formas de simplificar informaciones, son formas de aclarar esas informaciones. A veces, aclarar una información requiere reducir la cantidad de información que se le presenta a sus lectores, pero no se puede reducir de forma excesiva. A veces, para poder aclarar una historia, hay que incrementar la cantidad de información que se le presenta a esos lectores. Os voy a dar un par de ejemplos de lo que quiero decir. Fijaos, voy a enfocar ahora en los puntos número uno y número cuatro que son los que están más relacionados con esta idea de más o menos información mostradas a los lectores. Bueno, dentro del mundo del marketing y de las relaciones públicas también hay una tendencia a llamar a presentaciones como estas infografías. Bueno, pues esto para mí no es una infografía. ¿Por qué no es una infografía? Bueno, pues porque es básicamente un póster que le muestra a uno un montón de números completamente y absolutamente descontextualizados. Cinco millones de botellas de agua se consumen en los Juegos Olímpicos cada año, ta, ta, ta. Una vaca consume tanta agua, no sé qué, no sé cuánto. Trescientos mil personas acuden cada año, ta, ta, ta. Diez millones, bueno, estos números no significan por sí solos, estos números no significan absolutamente nada. Este es el problema de este tipo de presentaciones llamadas por algunas personas infográficos. Infográfico es una palabra compuesta por dos palabras, información gráfica y este, el problema de este tipo de presentaciones llamadas infográficos es que la palabra información no se respeta porque tiene muy poca información. ¿Qué es lo que quiero decir? Imaginaos, por ejemplo, que esta porción del gráfico fuese, le dijese a uno, por ejemplo, la cantidad de botellas de agua que se consumen en la ciudad de Miami cada día, ¿no? Le decimos al lector, cada día se consumen cinco botellas, cinco millones de botellas de agua mineral en la ciudad de Miami. Bueno, ¿y qué? Ese número por sí solo no significa nada porque a lo que a uno le faltaría sería el contexto de ese número. ¿Ese número es muy grande o ese número es muy pequeño? Bueno, depende, depende de cuál sea la población de Miami, ¿no? Si Miami tuviese una población, por ejemplo, de un millón de habitantes, querría decir que en promedio cada habitante de Miami consume cinco botellas de agua cada día, lo cual es una barbaridad. Ahora, si Miami tiene diez millones de habitantes, cada persona consumiría media botella de agua, lo cual no es suficiente. Esto es lo que quiero decir con mostrar la cantidad adecuada de datos. Que siempre, a veces, mostrando un único número o mostrando un único dato, lo que hacemos es simplificar en exceso esos datos, y eso es muy peligroso. Aquí en este caso, sería uno de esos casos en los que habría que incrementar la cantidad de información para poder aclarar la historia. En otros casos, tenemos que reducir la cantidad de información para no sobrecargar al lector, pero en este caso habría que incrementar la información. Os voy a mostrar otro ejemplo de lo importante que es a veces incrementar la cantidad de información que se muestra. Fijaos, esto es la página web de una organización aquí en Estados Unidos que se llama la NCTA. ¿Qué es la NCTA? La NCTA es la National Cable and Telecommunications Association, que es una entidad aquí en Estados Unidos sin ánimo de lucro que hace marketing y relaciones públicas para las empresas de cable en Estados Unidos. Por ejemplo, AT&T, Time Warner Cable, las empresas que le dan a uno televisión por cable y acceso a internet por cable aquí en Estados Unidos. Bueno, pues esta organización lógicamente defiende los intereses de estas empresas y a estas empresas no les interesa para nada que el gobierno de Estados Unidos regule el mercado. Quieren que el gobierno básicamente desregule el mercado completamente y les deje actuar de manera completamente libre, lo cual es absolutamente legítimo, es un fin absolutamente legítimo. Ahora, si queremos defender esa idea tenemos que hacerlo de una manera veraz, ¿no? Y el caso es que a veces no lo hacen de una forma muy veraz. Fijaos, hace un par de años publicaron este gráfico que tenéis en la esquina superior derecha en Twitter y este gráfico, bueno, yo lo rediseñé para poder ampliarlo, dice lo siguiente, el título dice cuanto menos reglamentación, cuanto menos leyes el gobierno crea, más inversión en infraestructura las empresas que están en esta industria realizan, ¿no? Cuanto menos regulación, más inversión en infraestructura, ¿no? ¿Y cómo demuestran este punto? ¿Cómo demuestran esta idea? Lo demuestran con estas dos barras. Dicen, después de que el gobierno de Estados Unidos reguló el mercado de cable en el año 1992, las empresas de cable solo invirtieron 14.000 millones de dólares en el mercado. En Estados Unidos un billón son mil millones, no es como en España que un billón es un millón de millones. En Estados Unidos un billón es mil millones. Es decir, después del año 92 las empresas de cable solamente invirtieron 14.000 millones de dólares en mejorar la infraestructura de cable en Estados Unidos. Esto es la inversión en mejora de infraestructura entre los años 93 y 96. Y luego dice esta empresa, la NFTA, después de que el gobierno americano desreguló el mercado de cable, estas empresas comenzaron a invertir 56.000 millones de dólares. Eso sucedió entre el año 99 y en el año 2003. Bueno, pues este gráfico es una mentira absoluta por muchísimos motivos. Vamos a analizarlos. Fijaos, mucha gente piensa, esto está relacionado con lo que os decía antes de la idea esta que los periodistas, diseñadores gráficos, gente de marketing, de relaciones públicas tienden a tener de que la infografía tiene que simplificar los datos al máximo. Bueno, no, hay que simplificar, pero no en exceso. A veces hay que incrementar la cantidad de datos. Fijaos, yo les digo siempre a mis estudiantes, cuando un gráfico, primero de todo, un gráfico no es una ilustración. Es decir, un gráfico no es una cosa para ver. Un gráfico es una cosa que se tiene que leer, es como un texto, hay que leerlo. Bueno, pues vamos a leer el gráfico. Y el segundo punto, antes de leer el gráfico, es recordar esta idea. Si el autor del gráfico esconde datos que son fundamentales para poder interpretar la información de forma correcta, es probablemente porque tienen alguna cosa que esconder. Y este gráfico esconde un montón de datos que son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, fijaos, ¿qué sucedió entre el año 96 y el año 99? Porque esos años, entre estos dos años, no se muestran en el gráfico. ¿Por qué? Bueno, hay una pregunta posible. Y no solo eso, también, ¿qué pasó entre el año 93 y el año 96? Porque las inversiones realizadas entre estos años, entre estos dos años, se agregan en un único número, 14.000 millones. Pero puede ser que, por ejemplo, la inversión en un año fuese 10.000 millones y el año siguiente fuera solamente 1.000 millones de dólares. Entonces, esto es un ejemplo de agregación excesiva de los números. Y luego, ¿qué pasó entre el año 99 y 2003? Y más todavía, ¿por qué hay un año más en este grupo que en este otro grupo? Eso es una distorsión total de los datos. Bueno, cuando la NCTA publicó este gráfico en Twitter, yo respondí en Twitter diciendo, bueno, pues este gráfico es una simplificación excesiva de los números. Es decir, ¿por qué no muestran ustedes la inversión anual que las empresas de cable realizan para mejorar la infraestructura? Y la persona que lleva la cuenta de Twitter de la NCTA respondió con una frase que yo he oído toda mi vida en las redacciones de periódicos, de revistas, en empresas de marketing, en empresas de diseño, en empresas de anuncios, etc. Ah, pero es que a los lectores no les interesa toda esta complejidad. Son muchos números. Los lectores se van a sentir abrumados con todos esos números. Bueno, dos respuestas a esa frase. Primero, a los lectores sí que les interesa la complejidad. Si esa complejidad de todos esos números se presenta de una forma adecuada y atractiva, el lector lo va a leer. Y segundo, que es la parte más de discusión ética, si mostrar todos esos números es esencial para poder interpretar correctamente la historia, hay que mostrar todos esos números. Bueno, pues yo insistí, insistí, hasta que la persona que lleva la cuenta de Twitter de la NCTA mandó un link a un artículo que publicaron en un blog que muestra la variación anual de inversión en infraestructuras. Y el gráfico que ese artículo incluye cuenta una historia completamente diferente y de hecho una historia que contradice lo que el primer gráfico cuenta, porque no es verdad que después de que el gobierno americano reguló el mercado de cable del año 92, las inversiones cayesen, que es un poco lo que sugiere esto, que la inversión era muy pequeña después de que el gobierno americano regulase el mercado en el año 92. Después de esas regulamentaciones o leyes que el gobierno americano pasó, la inversión en infraestructura de cable comenzó a crecer después de eso. Ahora, es cierto, sí, que después de que el mercado se desreguló, que fue esto con una ley que se llamó el Telecommunications Act, después del año 96, cuando se pasó esta ley, las inversiones en infraestructura de cable comenzaron a crecer de forma muy rápida. Con una excepción, hay una pequeña caída aquí, probablemente por la crisis económica provocada por la crisis de los dragones asiáticos en el año 98, ahí cayó la inversión en mejora de infraestructura de cable en Estados Unidos. Ahora, este gráfico tampoco es completamente verdad. ¿Por qué no? Bueno, lógicamente el primer gráfico es una mentira absoluta. Ahora, este gráfico es un poquito mejor, le cuenta a uno la historia con un poco más de veracidad, pero no es completamente verdad. Aquí entra un poco el pensamiento crítico que uno tiene que tener cuando se enfrenta a un gráfico estadístico de este tipo. Tiene que preguntarse ¿es la intervención del gobierno en el mercado el único factor que contribuye a que una empresa invierta en la mejora de su infraestructura? Y obviamente la respuesta es no. ¿Cuál es el factor fundamental para que una empresa invierta en mejorar su servicio? En este caso, las empresas de cable, en mejorar la infraestructura de cable. Los usuarios, la cantidad de usuarios. Uno tiene demandas de los usuarios diciendo queremos mejor internet, queremos más rapidez en nuestras conexiones, queremos más canales de televisión, etcétera, etcétera. La empresa se va a sentir impulsada a, digamos, a invertir más dinero para mejorar la infraestructura. Y si ustedes, si vosotros os fijáis, todo este crecimiento en la cantidad de millones de dólares invertidos en la mejora de nuestras infraestructuras suceden entre el año 92 y el año 2000, que son básicamente los años del boom de internet. Más y más gente en Estados Unidos y en todo el mundo quería tener acceso a internet y conexiones mucho más rápidas, con lo cual, todas estas inversiones pueden ser simplemente una respuesta al mercado. Es decir, para hacer este gráfico más veraz, lo que habría que hacer sería ir más allá de estos números y mostrar, por ejemplo, la cantidad de dinero invertida por usuario. Por usuario, porque eso nos daría otro ángulo en la historia que a uno le daría una historia mucho más veraz. Por eso es importante siempre preguntarse cuando uno va a hacer un gráfico informativo, una infografía, una visualización de datos, si uno está mostrando la cantidad adecuada de datos para que el lector pueda interpretar esa información de forma correcta. No se trata la infografía, cuando uno cree en un infográfico, no se trata simplemente de coger, agarrar esos números y simplemente mostrarlos en un gráfico de una forma interesante o visualmente atractiva, etc. Es primero pensar de forma crítica qué es lo que esos números significan y si tenemos la cantidad adecuada de números para que la historia se interprete de forma correcta. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso concreto? Que si la ANCTA hubiese hecho este proceso que estoy describiendo ahora mismo, se quedarían sin gráfico porque no es verdad que menos reglamentación gubernamental o leyes gubernamentales lleven a un mayor crecimiento en las inversiones de infraestructura. No es verdad o por lo menos ese gráfico no lo demuestra. Bueno, una serie de recomendaciones. Yo creo que antes de que uno se pueda lanzar a crear infografías y hacer visualizaciones de datos, uno tiene que formarse, aunque sea de una forma completamente autodidacta, en pensamiento estadístico y en pensamiento crítico y en pensamiento lógico. Yo nunca me formé en esto de una forma formal. No tuve clases tuve una pequeña clase de periodismo de datos en mis tiempos en el 96 y tal, pero era una cosa muy limitada. Nunca me formé de forma formal en estadístico o pensamiento numérico. Yo creo que es una cosa fundamental para cualquier persona hoy en día que quiera dedicarse a este tipo de trabajo. De hecho, para cualquier tipo de periodista, no solamente periodista de datos o periodista de visualización, para cualquier tipo de periodista es fundamental o comunicador, es fundamental desarrollar esta capacidad de pensamiento crítico, pensamiento cuantitativo y pensamiento lógico. Y lo que os estoy mostrando ahora en pantalla es una serie de libros seleccionados, una especie como de pequeña bibliografía de los libros que yo considero fundamentales para cualquier persona que quiera formarse en esto, en aprender qué es lo que precede a la creación de los gráficos. Estos libros, algunos de ellos han sido traducidos al español, por lo que tengo entendido. Por ejemplo, Bad Science se tradujo como Mala Ciencia en España. Yo sé que existe una versión en español. Ahora, para el resto no sé si existen traducciones al español. Pero son libros que yo recomiendo a cualquier persona que quiera adentrarse dentro de este mundo. Y los he organizado desde el más simple hasta el más complejo, desde el más básico hasta el más avanzado. De tal manera que yo creo que cualquier persona que lea y estudie estos libros, y hay muchísimos otros, pero aquí he seleccionado solamente, he hecho una pequeña selección de los que yo creo que son fundamentales. Cualquier persona que lea estos libros con atención podrá evitar, yo creo, entre el 80 y el 90% de los errores más comunes que se cometen en prensa, en periodismo, todos los días cuando se presentan números al gran público. Yo creo que es una habilidad, un conocimiento que es esencial hoy en día. Y no solo como periodistas, y no solo como comunicadores, sino también como ciudadanos y consumidores de esos datos. Porque, como os acabo de mostrar, si yo no supiese hacer esto, si un lector no sabe hacer este tipo de interpretación cuidadosa de los datos, pues básicamente, como decíamos en España, de forma muy bruta, nos la meten doblada, nos cuelan un gol. Nos cuelan un gol. Bueno, pues para evitar que nos cuelen un gol es fundamental desarrollar esta capacidad. Ahora, volviendo a los principios fundamentales de infografía, hay otros dos que también son fundamentales y esenciales, que es atraer la atención de los lectores, pero luego no frustrar a esos lectores, es decir, mostrar esas informaciones de forma clara. Fijaos en este gráfico. Este gráfico lo creó un diseñador ruso muy bueno, que hace infografías extraordinarias, muy interesantes, que se llama Kierka Shaturov. Este gráfico lo presentó este diseñador a unos premios y quedó finalista de unos premios y es un gráfico espectacular, muy bonito, muy divertido, muy atractivo de ver, etcétera, muy interesante, pero yo creo que falla a la hora de presentar los datos de forma clara. ¿Por qué os digo esto? Fijaos, esto es una línea de tiempo que muestra qué es lo que sucedió en cada uno de estos países durante la primavera árabe. Cada uno de estos países está representado por medio de una línea, el color de la línea es proporcional al número de víctimas en esos países durante la primavera árabe y luego el puntito que aparece al final de cada una de estas líneas se corresponde con lo que pasó al final de estas protestas. Pues si el gobierno hizo concesiones, eso es una revolución. Bueno, pues yo cuando vi este gráfico me pareció espectacular. Dije, esto es impresionante, es una línea de tiempo que va desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2011. Es decir, cumple muy bien el punto número dos. Dices, esto es muy bonito, voy a pararme y voy a intentar leerlo. Ahora, a la hora de intentar leerlo, leerlo es complicado porque, claro, imaginaos, por ejemplo, que a uno le interesa saber qué es lo que pasó en Egipto. Y aquí vemos, bueno, en Egipto hubo una protesta muy corta en la que murió mucha gente y ahora, pero ahora, si uno quiere continuar viendo lo que pasó en Egipto, pues uno tiene básicamente que girar su cabeza, doblar la cabeza para poderse, o por lo menos usar el dedo para seguir la línea, 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 hasta ver que, de nuevo, Egipto aquí, hay otra ronda de protestas al final del año 2011. Esto es muy complicado de hacer y de hecho es muy fácil cometer errores y saltarse a la línea siguiente. Es decir, este gráfico es muy bonito, muy interesante, cumple muy bien este punto número dos, pero tal vez podría cumplir un poquito mejor este punto número tres de facilitar un poco la lectura. ¿Cómo? Pues a lo mejor simplemente haciendo que esas líneas sean solamente horizontales, ¿no? Solamente haciendo las líneas horizontales pues le facilitamos al lector un poco la vida, ¿no? Ahí ya no necesitamos usar el dedo o mover la cabeza de lado a lado girándola para poder ver qué es lo que pasó en cada uno de estos países. En este caso, sacrificamos un poquito del atractivo visual que el gráfico original tenía, que no es un mal gráfico, es un gráfico que está muy bien, pero podemos sacrificar un poco de esa apariencia, ese atractivo visual para poder conseguir algo que es igualmente importante, que es hacer que el gráfico sea legible. De hecho, otra virtud que el rediseño de ese gráfico tiene es que es muchísimo más pequeñito, es mucho más eficaz, con lo cual eso libera una cantidad bastante grande de espacio aquí abajo que podríamos aprovechar. Esta es la comparación de tamaños, del gráfico original y del gráfico rediseñado. Aquí tenemos un espacio que podríamos aprovechar para ir un poquito más profundamente dentro de esta historia y explicarla con un poquito más de profundidad. Los gráficos a veces se crean sin pensar mucho en cómo representar esos números visualmente, ¿no? Fijaos, este es un gráfico ficticio que yo creé para ilustrar esta idea de que a veces los diseñadores creamos las cosas sin pensarlas demasiado, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, y de nuevo, estos datos son completamente mentira, pero imaginemos que hacemos una encuesta en la Universidad de Miami y le preguntamos a mil estudiantes cuál es su estilo musical preferido, ¿no? Y hacemos la encuesta en el año 1994 y en el año 2014. Y los resultados de la encuesta en el año 94 es que el 35% de los estudiantes de la Universidad de Miami en el año 94 les gustaba el rock duro antes que cualquier otro estilo musical, ¿no? El 35% les gustaba el rock duro, el 25% les gustaba la samba más que cualquier otro estilo musical, el 20% les gusta más el rap y el hip hop que cualquier otro estilo musical. Digamos que estamos mostrando los porcentajes de estudiantes, ¿Qué porcentaje de estudiantes escoge cada uno de estos estilos musicales antes que cualquier otro estilo musical? Si tuviese que llevarse algunos discos a una isla desierta, ¿cuál sería el género de ese disco, 35% dicen rock duro, 25% samba, 20% etcétera. Todo esto es ficticio lógicamente, ¿no? Ahora, imaginemos que hacemos esta misma encuesta en el año 2014 y tenemos estos resultados y como veis estoy aquí he borrado los números, ¿no? Porque básicamente una visualización que lo obliga a uno a leer todos los números para poder interpretar los datos correctamente no es una buena visualización. Ese es el motivo por el que borré los números aquí a propósito. Y ahora os voy a hacer una serie de preguntas. ¿El rock duro es más popular o era más popular en 2014 o en el año 94? Eso es fácil de ver, ¿no? Se ve que la franja roja del gráfico de tarta es más grande aquí, lo cual quiere decir que el rock duro es más popular, ¿no? Era más popular en 2014 que en el año 94. Ahora, ¿y la samba? ¿Es la samba más popular en 2014 que en 1994? Es complicado, ¿verdad? Es complicado comparar el tamaño de este segmento con el tamaño de este otro segmento, ¿verdad? ¿Y el hip hop? ¿El hip hop es más popular hoy o era más popular ayer? Es muy complicado también. ¿Por qué? Porque le estamos obligando a hacer, al cerebro de nuestros lectores, le estamos obligando a hacer algo para lo que no hemos evolucionado muy bien, que es comparar áreas y comparar ángulos. Sobre todo esos ángulos si los distorsionamos, como es este caso un gráfico en perspectiva, los efectos en perspectiva en los gráficos siempre distorsionan los datos a veces de forma muy radical. Con lo cual, pues no conseguimos comparar de forma eficiente esos dos segmentos, ¿no? Sería mucho más práctico mostrar esos datos con un gráfico de línea antes, después, antes, después, antes, después. Con una escala vertical que representase esas proporciones, vemos que el rock duro se vuelve más popular, la samba se vuelve menos popular, el hip hop se vuelve más popular. Son exactamente los mismos datos, pero representados de una forma más diferente para aclarar el cambio, porque lo que estamos intentando representar es el cambio, no son partes de un todo. Estamos intentando representar el cambio. Y finalmente, una de las cosas que tenemos que preocuparnos también cuando creamos un gráfico, además de esas reglas básicas de las que hablabas antes, es de integrar bien el texto con las imágenes, es decir, usar el texto, ya sea un texto escrito o hablado, palabras habladas, para poner esos datos en contexto. Y este gráfico que he puesto aquí al final de la presentación, ya estamos en la última parte de la presentación, ilustra esta idea, yo creo, de manera bastante efectiva. Fijaos, esto es un gráfico de tamaño muy grande, un póster gigantesco que me equipo cuando yo trabajaba en Brasil y yo hicimos, después de que el censo de Brasil publicase los datos del censo en el año 2010, los datos más actuales del censo, que fue en 2010, publicamos este póster que, digamos, resume los resultados de ese censo. La primera parte del póster muestra cómo la población de Brasil cayó o creció en diferentes áreas del país. Las áreas en rojo son áreas en las que la población cayó y las áreas en verde, sobre todo el verde más intenso, son las áreas en las que la población de Brasil creció. Y ese crecimiento lo mostramos en diferentes niveles. En el nivel nacional, es decir, mostramos que Brasil fue de 170 millones de habitantes a 190 millones de habitantes entre 2000 y 2010. En el nivel estatal, es decir, esto son todas las provincias, digamos, todos los estados de Brasil, Brasil es un estado federal, lo que este gráfico representa, es el porcentaje de crecimiento en cada uno de los estados y luego la variación poblacional en cada una de las provincias dentro de esos estados. Bueno, pues ahí es lo primero que mostramos. Y el título de esa parte dice la población de Brasil creció, la población de Brasil creció en tres o dos años. Ahora, hubo una segunda parte de los datos cuando nos llegaron que era muy interesante, que era la tasa de fertilidad de Brasil. La tasa de fertilidad de un país es básicamente el número promedio de hijos por mujer. En España el número promedio de hijos por mujer es 1.1, 1,1, perdón. 1,1 hijos por mujer, eso es el promedio de niños, es un promedio muy bajo. España tiene uno de los promedios más bajos de natalidad de todo el mundo. Otros países europeos también tienen un promedio muy bajo, 1,5, 1,6. En Estados Unidos la tasa de fertilidad es 2,3 hijos por mujer. Ahora, en países en vías de desarrollo ese número es muy grande, por ejemplo, o en países subdesarrollados, por ejemplo, Afganistán, ese promedio es 6,3. Las mujeres en Afganistán tienden a tener más de 6 hijos en promedio. Ahora, si os pregunto cuál es la tasa de fertilidad en Brasil, os aseguro que la mayoría de vosotros vais a decir un promedio parecido a otros países en vías de desarrollo. Os vais a sentir tentados de decir 3 hijos por mujer, 4 hijos por mujer, etc. Lo que es sorprendente o lo que era sorprendente en los datos recibidos del censo es que el promedio de hijos por mujer en Brasil es 1,8, que es lo que muestra el segundo gráfico que mostramos aquí. Brasil, el eje vertical muestra la tasa de fertilidad y la línea verde es Brasil. Brasil ha sufrido una de las caídas más grandes, más críticas de tasa de fertilidad en los últimos 50 años. En el año 50 la tasa de fertilidad de Brasil era 6,1, 6,2 y la tasa de fertilidad hoy en Brasil es 1,8, 1,9. Es tan baja, de hecho, que está por debajo de lo que los demógrafos llaman la tasa de reemplazo, que es el número mínimo de hijos en promedio por mujer que un país tiene que tener para que la población de ese país se mantenga estable a lo largo del tiempo. Ese número actualmente es 2,1. Si un país tiene una tasa de fertilidad mayor que 2,1 la población de ese país va a crecer y va a ser más joven en promedio pero si la tasa de fertilidad cae por debajo de la tasa de reemplazo ese país se va a volver más viejo que es lo que le está pasando a España y otros países europeos también y la población de ese país también va a tender a decrecer a lo largo del tiempo a menos que ese país comience a aceptar más emigrantes lógicamente. Bueno, pues los demógrafos hoy están prediciendo que la población de Brasil va a empezar a caer allá por el año 2030 la población de Brasil va a empezar a caer por el hecho de que la tasa de fertilidad es tan baja en Brasil lo cual es sorprendente y la pirámide poblacional de Brasil hoy en día tiene la forma de una pirámide lo cual quiere decir que hay mucha gente joven y poca gente vieja pero la pirámide poblacional que está prevista para el año 2050 está previsto que sea una pirámide poblacional muy parecida a la pirámide poblacional europea que son mucha gente de mayor edad y poca gente joven eso va a crear unas presiones enormes por ejemplo en el sistema público de salud o en el sistema de pensiones va a crear unas tensiones muy grandes en un país como Brasil y la última parte del gráfico le pregunta a uno ¿cómo Brasil se puede preparar para este escenario futuro? Bueno, lo que acabo de contar es una historia básicamente que está contada a través de los titulares o mejor dicho a través de la interacción de la simbiosis entre los titulares y el texto y las imágenes la historia es la población de Brasil creció pero la tasa de fertilidad está por debajo de lo esperado eso va a tener una serie de consecuencias que la población va a parar de crecer y de hecho se va a empezar a encoger la población se va a volver más vieja ¿cómo nos podemos preparar para este escenario futuro? Bueno, esto es básicamente la estructura clásica de las historias tenemos la apertura de la historia el conflicto de la historia las consecuencias de ese conflicto y luego cómo podemos resolver ese conflicto no quiero decir que todas las infografías se puedan organizar con esta estructura pero cuando se pueda es muy adecuado organizarlo de esta forma porque crea esa simbiosis entre texto e imagen y es una forma muy efectiva de que el lector interprete estas informaciones Bueno, ya para concluir solamente un resumen de los puntos que he venido haciendo a lo largo de esta presentación siempre hay que trabajar con buenos datos contrastar esos datos de hecho en este gráfico que os acabo de mostrar trabajamos en colaboración con demógrafos y con científicos políticos con politólogos para asegurarnos de que los datos que estábamos mostrando eran adecuados ese es el primer punto lógicamente atraer la atención de los lectores con una buena composición buen uso de las imágenes etcétera haciendo el gráfico atractivo etcétera no frustrar a los lectores es decir dejar que el lector interpreta y lea esa información de manera más o menos adecuada y luego mostrar una cantidad adecuada para que el lector pueda interpretar esa historia de forma más o menos correcta y con eso pues cierro la presentación por hoy y quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis muchas gracias Alberto me has pillado tuiteando tu charla y estaba oído llevar muy bien y aparte dar clases sobre esto porque esto es exactamente el mismo rollo que repito en mis clases todos los años para empezar digamos para calentar los motores un poco la introducción después lo que decía al principio antes que esto es digamos solo el sumario el resumen luego hay un montón de detalles por detalles cada uno de estos puntos es decir es posible escribir miles de páginas sobre cada uno de esos puntos que he ido delineando a lo largo de la charla muy bien teníamos dos de Raquel al principio hizo una que no sé si has llegado a contestar te preguntaron cuál era la diferencia entre visual data e infografía sí bueno hay una serie de cuestiones semánticas es una de las cosas de las que hablo en el segundo libro en el arte veraz que no está traducido al español está solo en inglés the truth of art yo hago una distinción entre visualización de datos e infografía lo que pasa es que no es una distinción muy radical o muy clara es una frontera muy vaga una infografía es básicamente un gráfico como el que acabo de mostrar ahora de la población en Brasil en la que uno le cuenta al lector una historia uno escoge aquellos datos los organiza de una forma por ejemplo en una estructura narrativa y le cuenta esa historia a los lectores eso es lo que yo llamo una infografía el periodista o el diseñador hace una edición de los datos escoge qué es lo que va a mostrar de una forma que esa información se vuelva clara y combina esas imágenes con texto para contextualizar los datos valga la redundancia eso sería una infografía la visualización de datos no consiste en contarle a los lectores historias consiste en crear herramientas visuales para que los lectores exploren esos datos digamos las visualizaciones de datos a veces son interactivas dejan que por ejemplo el lector combine un número con otro número o una variable con otra variable o que explore un mapa por ejemplo haciendo zoom en el mapa para poder ver su propia área ese tipo de presentaciones a uno no le cuenta una historia decidida por el diseñador el diseñador lo que hace es crear una herramienta para que el lector busque sus propias historias en los datos se localicen los datos por ejemplo eso es un poco la frontera digamos entre una cosa entre un área y otra área ahora digamos que es una es una frontera muy difusa es casi tiene un montón de agujeros como los quesos de gruyere porque hay muchos gráficos que uno no sabe muy bien decir si son una infografía o si son una visualización de datos da igual son las dos cosas al mismo tiempo hay gráficos por ejemplo hoy en día publicados por medios de comunicación que primero le cuentan al lector una historia basada en los datos pero luego dejan que el lector explore esos datos bueno pues eso es al mismo tiempo una infografía y una visualización de datos son las dos cosas al mismo tiempo hay una serie de modelos híbridos y eso es un poco la discusión es una discusión bastante académica pero para mí todo es visualización digamos visualización es mi término el término general que engloba todas estas formas de comunicación y después dentro de esa gran área dentro de esa gran disciplina de la visualización pues hay diferentes ramas la infografía la visualización de datos la visualización científica la representación estadística digamos que hay unas subáreas las fronteras entre esas áreas a mí la verdad no me interesan demasiado lo que me interesa es la presentación eficaz de los datos independientemente de la subárea en la que uno se encuentre yo creo que te ha quedado claro ¿no Raquel? te preguntaba también Raquel que si vas a dar otro curso parecido al que hiciste en journalism.org sí sí lo que Raquel se está refiriendo ahora es una serie de cursos masivos gratuitos que yo hice a través del centro el centro Knight de la Universidad de Texas en la que trabajo un amigo mío hicimos una serie de cursos abiertos gratuitos masivos para periodistas diseñadores gráficos estadísticos sobre visualización de datos alrededor de 15.000 personas han hecho sus cursos ya los vídeos probablemente se puedan encontrar en YouTube creo ¿vamos a hacer otro? pues probablemente sí no sé cuándo probablemente a principios de 2017 o así probablemente haremos otro pero por ahora no puedo porque ahora estoy con otros 20 proyectos simultáneamente y no puedo dedicarle tiempo a eso pero sí probablemente haremos otro hace poco publiqué por cierto en colaboración con Microsoft otro curso gratuito lo puedes encontrar en mi página web si vas a mi página web thefunctionalart.com lo puedo poner en el blog aquí de nuevo the functional no en el blog sino en el en el chat si vas a mi página web y haces scroll publiqué ahí una cosa anunciando este proyecto con Microsoft y tal haces clic en el link dentro de esa página te lleva a la página de Microsoft con una entrevista que me hicieron si vas abajo de esa entrevista vas a ver esos vídeos que los grabamos en la sede de Microsoft y tal no es exactamente igual que el curso de Knight pero puede ser una buena introducción y son gratuitos también lo cual pues están bien hay una pregunta sobre R evidentemente es una pregunta sobre R creo que es Ángel Ángel Mones que pregunta si prefiero R o SPS bueno es una pregunta un poco técnica yo no uso SPSS o sea SPSS esa herramienta es un paquete estadístico muy popular entre científicos sociales y politólogos y tal yo no uso SPS yo uso R directamente y R Shiny que es una herramienta construida sobre ese lenguaje de programación R para análisis de datos etc yo prefiero R porque es abierto es relativamente fácil de usar incluso para un absoluto cabestro a la hora de a la hora de programar como yo ya no soy programador pues yo conseguí aprender un poquito de R por mi cuenta y solamente aprendiendo un poquitito de R uno consigue hacer cosas bastante espectaculares a mi me sorprendió mucho esa capacidad y me metí de lleno con R muchas gracias supongo que Ángel te lo pregunta es compañero mío colega bibliotecario médico ah vale ya yo recomiendo R a mi R a mi R me parece espectacular aparte como tiene una como tiene hay ahora un debate si para análisis estadístico científico es mejor aprender R o aprender Python R o Python hay una especie como de lucha es un poco como Apple contra PCs es mejor Apple o es mejor PC tampoco igual tanto Python como SPSS como R me dejan hacer cosas maravillosas yo empecé R me metí en R me encantó y continúo con R y lo bueno de la comunidad de R que supongo que también sucederá con la comunidad de Python que es otro lenguaje de programación que también tiene bibliotecas para análisis visual y para la creación de visualizaciones las comunidades por detrás de otros lenguajes de código abierto son enormes son unas conversaciones gigantescas hay un montón de gente haciendo tutoriales yo de hecho le digo a mis estudiantes a veces cuando yo no sé hacer algo literalmente me voy a hueligo cómo hacer tal cosa en R y generalmente me encuentro un tutorial que me lo explica parece espectacular y por eso me metí con R un poco por inercia empecé y ahí me quedé ahora uso otras muchas herramientas no solamente R herramientas de R para hacer gráficos me dicen ahí GGplot2 GGplot2 esa es la mejor biblioteca para gráficos estadísticos en R y para gráficos interactivos HEAVYS que es una variación de GGplot para la creación de gráficos interactivos y también tiene una herramienta que se llama SHINY la gente que desarrolla la gente que desarrolla GGplot2 tiene una herramienta que se llama SHINY que le deja uno hacer también gráficos interactivos esto es solo para gráficos estadísticos luego hay también para hacer mapas de datos María te interrumpí ibas a hacer otra pregunta perdón te voy a leer la pregunta de William te la voy a decir en español he utilizado Google Transactor que si has visto algún modelo en 3D o inmersivo William Hobson vive en Florianópolis es brasileño modelos inmersivos en 3D he visto bastante trabajo últimamente de realidad virtual el Guardian por ejemplo hizo hace poco un proyecto que era de realidad virtual para que uno se pudiese sentir dentro de una prisión de aislamiento cuando uno le meten dentro de esas celdas de aislamiento y tal cómo se siente y os quedan una especie como de modelo en 3D en tres dimensiones dentro de una celda y uno si tuviese esos aparatitos de realidad virtual que uno puede conectar con su teléfono móvil le deja a uno mover su cabeza y es como si estuvieses dentro de la celda a mí me pareció espectacular es un experimento yo no sé como es hay bastantes ahora el New York Times está haciendo experimentos también con esas herramientas de realidad virtual Fusion aquí en Miami también está haciendo ese tipo de experimentos a mí me parece que tiene mucho futuro ahora el Los Angeles Times hizo también un proyecto hace poco hace un año así que era de Marte como si uno estuviese en Marte pues como podía mover la cabeza y ver el paisaje marciano alrededor ahora no sé cuál va a ser ese futuro yo personalmente creo que tiene bastante futuro ahora es imposible predecir cuál va a ser he visto también por ejemplo prototipos de herramientas desarrolladas por ejemplo como Microsoft herramientas tipo HoloLens Microsoft tiene ahora una especie como de casco de realidad virtual no lo han comercializado tiene solamente modelos de prototipo allá en las instalaciones uno cuando visita Microsoft lo puede probar y es absolutamente espectacular es como estar dentro de un videojuego realmente o sea me acuerdo que cuando lo probamos yo me lo puse ese casco con las gafas y estaba dentro de una habitación y lo primero que esa herramienta hace es mapear el entorno en 3D y luego le coloca por encima una capa de dibujo puede dibujar cualquier tipo de ambiente un bosque una celda como en el trabajo de Guardian un paisaje marciano lo que quiera y luego puede colocar animaciones de hecho aparecía una rata por ejemplo y era una rata muy real parecía una rata de verdad que a uno le pasaba por delante y es una sensación muy extraña yo creo que la realidad virtual ahora mismo en infografía tiene un futuro muy grande ahora ¿cuál va a ser ese futuro? pues no sé el futuro no se puede predecir el futuro a veces o en la mayoría de las ocasiones se construye o sea ese futuro va a depender de lo que los diseñadores gráficos hagan con esas nuevas tecnologías Muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más por ahora la próxima semana de todas formas tendremos la actividad social y el chat entonces si os surge alguna pregunta de aquí a la próxima semana creo que es el jueves cuando lo haremos si tenéis alguna pregunta la podéis enviar al correo de social vídeo nosotros la reenviaremos a Alberto y nuestro compañero David Caravantes llevará el social vídeo al chat el próximo jueves y bueno pues le haremos las preguntas pertinentes pero ya en formato tweet de 140 caracteres ahí estaremos en twitter entonces la próxima semana pues muchísimas gracias muchas gracias a todo el mundo gracias por tu tiempo por tus conocimientos por la charla y nada te invitamos a partir de ahora si quieres participar como alumno como asistente a las charlas de social vídeos eres bienvenido a vosotros también si queréis mañana volver a a ver la grabación o la presentación la colgaremos a lo largo del día en socialbibio.com y bueno pues si queréis registraros en los próximos webinars cada dos miércoles tenemos uno están abiertos son gratuitos y ya podéis acceder así que nada muchísimas gracias y nos vemos por las redes un placer hasta luego hasta luego